y si tenés la suerte de tener a tu papá y le querés hacer un regalo mira qué lindo trabajo podés hacer con un recorte de madera con un stencil con un hilo de sisal o hilo de yute unos brochecitos un gancho y bueno unas letritas para formar alguna palabra que a vos te guste y una foto por supuesto una dos o tres fotos todas las que vos quieras pintura pincel y bueno empezamos como primera medida vas a pintar el soporte que en este caso es un fibro fácil yo sé pintura la tiza pero por supuesto que esto es un disparador para que vos aplique la técnica que más te guste con una zona más no alcanza y cuando está bien seco yo le hice la técnica de pincel seco había pensado también en hacer otra técnica como el decapado o hacer algo con textura también pensé en el craquelado pero como quería hacer un trabajo rápido eficaz y hermoso hice pincel seco con el stencil puse una palabra acá bueno la imaginación de cada uno todo lo que vos quieras escribirle el sentimiento que tengas o como le decís a tu papá a mi papá le decía papi con el hilo sisal lo sujeté con una cintita lo pasé por adelante y se me ocurrió hacer como si fuese una soguita un cordel este paso de barnizar tendré que haberlo hecho antes de poner el hilo pero bueno no hay problema ahí lo pongo un poquito ahora y ya está bueno las letras de maderas las pinté y cambié la o por un corazón que encontré y me pareció más simpático las pegué con silicona líquida esperé un ratito y ya casi casi este trabajo está terminado podés colgar varias fotos yo simbólicamente voy a colgar una fotito muy simpática que me recuerda lo gracioso era mi papá y lo ocurrente y ahora le voy a poner un ganchito para colocar las llaves espero que este trabajo te sirva de inspiración es muy fácil necesitas poco materiales y si tu papá lo merece muchísimo mejor